Sal de mi peli de negros, soy la cum principal Sal de mi peli de negros, soy la cum principal Sal de mi peli de negros, esa zona quiere money Yo quiero money mi negro, quiero pájaros, quito a mis pájaros Dito acá no quedan los pájaros, sin recontar lo que dan los pájaros Black money, black money, food, rat, food, rat y chonis No es preocupado, sumando mi money, soy actor principal en tu móvil Esas negras me llaman B, esos negros me llaman Kobe Negro estás muy fuera del Kodi, negro estás muy fuera del business Negro estás muy lejos del money, negro estás muy lejos del B Sal de mi peli de negros, soy la cum principal Sal de mi peli de negros, soy la cum principal Sal de mi peli de negros Sal de mi peli de negros San de mi peli de negros Lo busqué, lo saqué, me la chupo a lo que venga detrás, atrás La chupo a lo que venga detrás